¿Cómo estamos, Andrés? ¿Qué tal? Un gusto saludable. Le pido disculpas porque estaba de viaje. Recién acabo de llegar a La Quiaca. No, no hay problema, Intendente. A ver, ¿cómo estamos con en materia de combustible en La Quiaca? Bien, hoy llegó el camión acá en las estaciones de servicio, sobre todo el camión de gasoil, así que por lo menos uno va tratando de brindar respuesta a la municipalidad, así que es un alivio lo que sucede, pero bueno, estamos en ese déficit y en ese entramado que nos propone hoy por hoy, el hecho de ver pasar camiones para el lado fronterizo. Ahí está, ahí está el punto, ¿no? ¿Permanentemente ven pasar camiones con combustible para Villazón? Sí, pero esto no es de las últimas semanas, esto es desde que inició, digamos, después que se resolvió la pandemia, empezaron a pasar muchos colectivos con combustible, ¿no? Camiones con combustible. Claro, el tema es que, como está Intendente, buenas tardes, Judith lo saluda, entiendo que en el momento donde el abastecimiento no tenía, digamos, problemas, esto no, digamos, no refería a ningún inconveniente mayor, ¿no? Pero cuando comenzó a escasear el hecho de que los precios y los costos les convengan mucho más, por supuesto, a los de países limítrofes comenzaron a cruzar y eso, digamos, de alguna manera generó desventajas para la producción jujeña, ¿no? Eso se ha comenzado a sentir más fuerte. Sí, 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 más notorio y, bueno, mucha molestia porque solamente habilitamos una playa. Hay un complejo que tenemos en zona de frontera que está en construcción, un nuevo complejo fronterizo. Y habilitamos una playa cerca de los precios nacionales y al frente está la estación de servicio. Y la molesta de los camioneros que llegan a la ciudad para cargar combustible y después retornar, por supuesto, les lleva unos días más hasta que pueden realizarlo, ¿no? Ahora, Intendente, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Hubo faltante en estas semanas de gasoil y de nafta también o solo de gasoil? De nafta no hay mucho problema. El tema del combustible de gasoil que utilizan los camiones y las máquinas de gran porte. O sea, hay un faltante. Si llega el camión, se acaba rápidamente y se vuelven a ver filas largas de vehículos. También, obviamente, se racionaliza, ¿no? No es que se carga a demanda libre, sino que se trata de racionalizar también. Así que, por, imagino los camineros que llegan a la ciudad para volverse, debe ser toda una historia, ¿no? ¿Hay algunos síntomas que estén empezando a faltar algunos comestibles en la Quiaca o todavía no? No, por ahora no. Hay mucho cambio de mercadería porque llega y ya se ha hecho esto durante, a principios de año, se han abierto muchos comercios acá en la ciudad. Entonces, llega mucha más mercadería por ser zona de frontera y verse devaluado el peso argentino. Obviamente, se ha previsto esto y llega un montón, ¿no? Un montón de camiones. Claro. Intendente, ¿ya hay instructivos para las estaciones de servicio sobre este 60% más que le tienen que cobrar a las patentes extranjeras? Oficialmente, me he comunicado yo con las estaciones de servicio de cual nos provee el combustible CYPF, así que oficialmente no había llegado nada. Me iban a comunicar si esto se resolvió de alguna manera. O sea, por ahora viene un camión, una camioneta, un auto y carga combustible al precio argentino, sea de donde sea. Sí. Esto, hasta ahora, esta mañana, no había nada oficial. Yo estuve de viaje, estuve en Capital, ahora tendría que comunicarme nuevamente. Ahora, si la notificación llegara de manera formal, ¿qué dicen los expendedores allá? ¿Estarían de acuerdo con poder hacer efectiva esa normativa? ¿O les parece, digamos, lo más acorde, teniendo en cuenta la situación de desabastecimiento por ahí en materia de combustibles que se genera en distintos puntos de la provincia? Yo creo que sí, y esto es una apreciación personal, porque los que vivimos en frontera, cuando el cambio nos favorecía a nosotros, cargar combustible en Bolivia, que era lo que sucede ahora actualmente, al revés, en este caso, no, no, nos vendían a otro precio allá a los vehículos argentinos, en Villazón particularmente.